Y le digo una cosa, yo por mi talante soy jovial y a mí esas frases de que ahora me puedo morir tranquila, refiriéndose el otro día, ayer concretamente, a la apertura del puente, yo preferiría que esa frase usted la utilizara en el año 2022. En ese momento, cuando lleguemos al año 2023 y se relaje la situación, yo creo, señora Teófila Martínez, que usted debería de salir a los medios de comunicación y decir, ahora me puedo morir tranquila. ¿Qué hemos dado? La mejor infraestructura de esta provincia, ayer se inauguró, ayer se hizo en Cádiz, se abrió las puertas de un puente que será histórico y que nadie de ustedes lo ha mencionado, porque con la boca chica les da envidia y coraje, les da coraje de que haya sido otro partido el que haya llevado a cabo esto. Y, por supuesto, por supuesto, tengo que decirle que se puede morir tranquila porque con los caditanos ha cumplido de la PEP a la Paz. Lo que sí es verdad es que el puente está ahí porque se le ha apagado una empresa y lo ha apagado el ministro de Fomento, que es de todos los españoles, pero lo propicia el gobierno del Partido Popular. ¿Le duela a usted o no le duela, señor Cantero? Aunque usted no lo diga a los alumnos de Economía y ese puente tan bonito que pasa a la gente para Puerto Real, hay que decirle, es el puente de la PEPA, no, de 1812, hecho por el gobierno de Rajoy, terminado, y gracias al impulso de la corporación anterior y de un pedazo de alcaldesa. Muchas gracias, señor Alcárdez. Estamos de anuncios electorales, precampaña y elecciones en Cataluña y yo no me he dado cuenta. Qué barbaridad. Se ha quedado usted tranquilo, ¿no, señor Fernández? Parecía que iba a estallar, lo tenía dentro, ¿eh? Es verdad. Madre mía, vaya pedazo de anuncio publicitario. Demuestran ustedes lo poco que quieren a esta ciudad utilizando este pleno para hacer campaña electoral, de verdad. Déjenme que una vez más se lo diga. Y en mi opinión, señor… Ya está hecho, ya está hecho, pero demuestran ustedes lo poco que quieren a esta ciudad. La prostituyen para hacer sus campañas electorales. En Cádiz todavía no estamos de campaña electoral.